No es tu internet, vaya Gmail. Varios internautas en redes sociales han anunciado que Gmail se encuentra presentando fallas en su servicio de mensajería, pues de acuerdo con los usuarios, no se permiten enviar correos. En un reporte de Dove Detector, hasta las 16 horas de este jueves 8 de agosto, existían 181 reportes, de los cuales 61% han señalado problemas en los envíos, 23% son problemas de conexión con el servidor y un 16% están relacionados con el historial de mensajes. Dichas fallas se presentaron tanto en dispositivos móviles como en equipos de escritorio y de acuerdo con los últimos informes, fueron a nivel global. De igual manera se han reportado la presencia de un mensaje por parte del servidor. Con la leyenda, no se ha podido enviar el mensaje, comprueba la red e inténtalo de nuevo. Incluso cuando se intenta redactar un mensaje, la plataforma emite un aviso para informar que en la señal se han producido errores y es posible que algunos cambios no se hayan guardado correctamente. En su última actualización, la página de Status confirmó que sí se está experimentando una degradación del servicio, pero que el equipo de ingeniería ya se encontraba investigando el problema.